Porque nos vamos a ir con el Fiscal General de la República, Tarek William Zapp, que también tiene información importante que ofrecernos a esta hora. Fiscal, muy buenos días. Adelante, lo escuchamos. Muy buenos días. Tengan todos ustedes, venezolanos y venezolanas de buena voluntad, pueblo en general, comunidad nacional e internacional, que está muy atenta a las actuaciones del Ministerio Público, siempre en este caso que nos ocupa para combatir los más graves flagelos que puedan traumar o aquejar a la población venezolana. El sagrado derecho humano a vivir en paz. A pesar de la insistencia de una célula, yo la llamaría así, de una célula de élite, obviamente, una élite no solamente nacional, sino transnacional, terrorista, que ha querido asaltar el poder de manera continuada, utilizando los peores y más depravados métodos para ese fin, no solamente el de propiciar guerras internas entre venezolanos con saldos de muertos y heridos, quema de personas, de bienes públicos y privados, sino también, de forma descarada y a la luz pública, el golpe de Estado que el 30 de abril pasado toda la comunidad venezolana pudo apreciar con mucho repudio por el uso indiscriminado de armas. ¿Para qué? Para matar, obviamente, a inocentes civiles. Dentro de toda esa trama, obviamente, un siniestro personaje, cada día más, yo diría, desdibujado como dirigente político, que todos tienen derecho a disentir. Nadie niega la disidencia. Nadie niega que haya contradicción en el debate para llegar finalmente a un acuerdo. Por favor, eso está desde los orígenes de la civilización. Está en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que no se acepta es la violencia, el uso indiscriminado del terror, de la guerra sucia, de la incitación al odio para que en Venezuela ocurra explosiones sociales, que finalmente, como ventaja política, implique, repito, el asalto al poder de manera, como han querido, esta élite terrorista que actuó, la vimos actuar el 11 de abril del año 2002, con saldos fatídicos, donde derrocaron al presidente Chávez por 48 horas, nosotros, incluso siendo parlamentarios, teniendo inmunidad parlamentaria, presidente de la Comisión de Política del Terror, fuimos ilegalmente y salvajemente detenidos. Los venezolanos en las calles asesinados. Luego, el salvaje paro petrolero que le causó aproximadamente a la nación 30 mil millones de dólares en pérdidas. ¿Quién auspició eso? Los mismos que ahora, ¿verdad? usaron la maniobra de una usurpación del poder, donde nadie los eligió para nada, nada más y nada menos que jefe de Elocutivo Nacional, para robarse las riquezas del país. Ya lo hemos visto, lo que ha pasado en Siglo, lo que ha pasado con filiales de PDVSA en Colombia, con activos venezolanos que han bloqueado a nivel internacional para que no haya compras de medicinas y alimentos, y lo que faltaba, todo esto que he mencionado, aliarse, obviamente, a conspiradores mundiales, a imperios que buscan socavar no solo a la economía nacional, sino querer convertir a Venezuela en una Libia, en un Irak, en un Afanistán, eso no lo podemos permitir. Pero lo que, como dije, lo que faltaba a la guinda de la torta era ver cómo el siniestro personaje usurpador del poder, despreciado a nivel nacional, por esa manera ambiciosa de querer, sin ser electo, sin que el pueblo le haya dado el voto para ganar unas elecciones presidenciales en este país, hay que recorrer el país, presentar un programa de gobierno, convencer a la gente, a obreros, trabajadores, estudiantes, empresarios, campesinos, no agarrar un papel y autoproclamarse porque tiene el apoyo de la administración estadounidense. Pero lo que faltaba, pues ya lo vimos, si faltaba algo, ya lo vimos, y es lo que voy a desarrollar el día de hoy. La alianza de este ciudadano Guaidó, a quien me he referido, como siniestro personaje, con grupos de narcotraficantes, asesinos, paramilitares, personas que utilizan las motosierras para descuartizar seres humanos en la frontera, en la propia Colombia, y ese es el programa de gobierno que le quieren lanzar a la población venezolana. No, ya nadie se cree que fueron una, dos, tres, cuatro fotos paradisíacas, en un paisaje de verano, no, no fue así. Y aquí vamos a desarrollar un poco cómo se ha develado esta trama, a partir de la detención de Iván Pedroso, Iván Pozo Pedroso, alias Nandito. Si se habla muchas veces dentro de lo que significa el proceso penal de medios de prueba, la delación, la confesión, el testimonio, imagínense, pudieran ser la reina de las pruebas. Ahora, este sujeto ha sido detenido en territorio venezolano. El Ministerio Público comisionó al Fiscal 27 Nacional para que junto con el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, participaran de una serie de diligencias pertinentes en la investigación que diera con la captura del ciudadano Iván Pozo Pedroso, conocido en los bajos fondos, con el alias de Nandito. Este peligroso delincuente fue capturado en el sector Colonsito, Santa Cruz, del estado Zulia. ¿Cuándo? Los efectivos de inteligencia lo identificaron, procedieron a darle la voz de alto, al percatarse de la presencia de la comisión policial, intentó huir, pero fue inmediatamente neutralizado y allí mismo él señaló que era un disidente del grupo paramilitar colombiano conocido como Los Rastrojos. Bien, yo quiero que veamos un poco nuevamente, porque esto no podemos dejar de demostrarlo. El seriado, el álbum, este es el álbum de la muerte, el álbum de la necrofilia, el álbum del crimen, el álbum del narcotráfico, el señor Guaidó, rodeado de las peores identidades del delito paraconarcotraficante de Colombia. Aquí están, ¿no? Alias El Brother, alias El Menor, alias Nandito, alias Patrón Pobre, por los que no saben, este es el alias Nandito, es este. Ahora, ¿qué van a decir? ¿Qué es qué? Una estrella de rock and roll, que este no es Nandito, no es un delincuente, no es un criminal, y que estos son, ¿qué son? Eran unos caminantes que venían por esa trocha y lo vieron y le pidieron una foto. Ya esa ridiculez pasó a la historia. Pero es bueno siempre ubicar ese álbum de la muerte, puesto que este sujeto muy peligroso ha develado que él y el ciudadano Guaidó se reunieron en el sector El Paraíso, siendo ya frontera con Colombia. Abro comillas, y voy a citar textualmente lo que dijo. Allí tuvieron una reunión, como de 15 a 20 minutos, en la cual, en esa reunión, alias El Menor, alias El Brother, alias Coqui, junto con el señor Guaidó, le pidieron que les tomara una foto, las cuales tomé yo de mi teléfono. Es decir, Nandito es el que hace las fotos iniciales a estos sujetos que voy a describir aquí. Aleiro Lobo Quintero, alias Brother, armado. Aparece armado, ¿no? Usted se tira una selfie con un funcionario policial o militar, si está debidamente identificado, si es el caso. Pero con un sujeto en una trocha, en territorio colombiano, dominado por paramilitares, armado. ¿Usted se va a hacer esa foto sin saber quién es? No. Usted sabía quién es. Bueno, es este sujeto Aleiro Lobo Quintero, alias Brother. El otro, John Jairo Durán Contreras, alias El Menor. El otro, Argenis Vaca, alias Vaquita. Y, por supuesto, Iván Puzo, alias Nandito. Bueno, bien, luego, nosotros, tomando en cuenta todo este detalle, en base a lo que establece el derecho internacional, estamos prestos desde Venezuela, y así lo digo, a colaborar, no sólo para esclarecer este hecho, como Ministerio Público, sino también estamos solicitándole al Ministerio Público de Colombia, que está en la obligación no sólo de abrir una investigación a este respecto, sino, teniendo ya nosotros a este sujeto tan peligroso, ¿verdad?, a este Iván Pozo, alias Nandito, detenido, bueno, estamos prestos también a colaborar con la justicia colombiana, porque este sujeto ha cometido numerosos y graves delitos en Colombia, y existe la reciprocidad. Colombia tiene que aportar también, en base al derecho internacional, de los derechos humanos, porque el delito de narcotráfico termina siendo un delito de lesa humanidad, que golpea a la juventud y al pueblo en general. Nosotros, en todo ello, a partir de la detención de Iván Pozo, hemos tipificado los delitos en toda esta trama de tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, extorsión, asociación para delinquir, uso de armas largas y terrorismo. Igualmente, yo quiero anunciar que el Ministerio Público, en vista de la delación que este ciudadano ha hecho, que este sujeto ha hecho, a su confesión también, hemos librado órdenes de aprehensión contra, lamentablemente, y en deshonra para la gobernación de Táchira y pueblo de Táchira, orden de aprehensión contra funcionarios del Estado Táchira, de la gobernación de Táchira, que serían Loris Silva, asistente de la gobernadora del Estado Táchira, Luz Marina Pernía, prefecta de Boca de Grita, Camilo Rosso Suárez, prefecto de La Fría, y Jonathan Orlando Zambrano García, chofer, alias Patrón Pobre. Por el delito de que estas personas antes mencionadas, incurrieron, obviamente, en traición a la patria, por haber ayudado a salir de territorio venezolano, a un sujeto que tenía, y que tiene prohibición de salida del país. Por lo tanto, la vinculación del señor Guaidó, con la banda narcoparamilitar, y yo le agregaría, narcoparamilitar y terrorista, los rastrojos, como ya lo hemos mencionado varias veces, quedan totalmente reveladas, develadas, con consecuencias incluso terribles para la población de la frontera y para estos sujetos. Voy a describir rápidamente para terminar. Por ejemplo, a alias Nandito, Iván Pozo, le han matado ya a cuatro familiares. Vean ustedes. El pasado lunes 16 de septiembre, voy a citar textualmente, el sociólogo y director de la Fundación Progresar, Wilfredo Cañizares, un activista de derechos humanos, a quien respetamos y conocemos, denunció que por retaliación habrían sido asesinados cuatro familiares de Hernando Iván Pozo, alias Nandito, entre ellos nada más y nada menos que su papá y su mamá. Pozo habría escapado horas antes de una emboscada, huyó hacia Venezuela y fue detenido, como ya es del conocimiento público. Alias Nandito es la mano derecha del menor y jefe de finanzas del sector Boca de Grita, quien tiene antecedentes por homicidios, secuestros, extorsión, narcotráfico y asociación para delinquir. Los propios narcos paramilitares, miembros de los rastrojos, lo intentaron asesinar a alias Nandito, a Iván Pozo, y como escapó, le terminaron matando a sus padres. Igualmente, quiero destacar el asesinato de familiares de alias El Menor. Quiero citar textualmente El senador y excandidato presidencial colombiano, Gustavo Petro, denunció el pasado miércoles 18 de septiembre que cuatro familiares de John Jairo Durán Contreras, alias El Menor, fueron asesinados, hecho que él calificó como la masacre de Cúcuta. Los cuerpos fueron hallados semidesnudos, con impactos de balas y signos de tortura, en el corregimiento banco de arena del sector conocido como el infierno. Así será, que lo llaman el infierno. Podemos destacar, si me permiten, por favor, las citas textuales de estas denuncias que aquí estoy mencionando. Por ejemplo, acá está el Twitter de Petro revelando el asesinato de los familiares de Nandito. Igualmente aparece acá una información importante luego de la firma de los acuerdos de paz. Veamos esto porque todo se entrelaza. Manu Pineda denuncia más de 700 líderes sociales y 150 escombatientes han sido asesinados en Colombia desde la firma de los acuerdos de paz. Ha llamado el momento de que la Unión Europea condicione cualquier tipo de cooperación con Colombia hasta que el gobierno presidió por Iván Duque. que cumpla con los acuerdos de paz. Se firman unos acuerdos de paz, asesinan a dirigentes sociales ya, excombatientes, y pretenden trasladar esa guerra fratricida a territorio venezolano para justificar, y eso así lo entiendo, un ataque armado transnacional contra nuestro país. Pero vean ustedes, ya para terminar, voces en Colombia que refieren. El exterminio de líderes sociales en Colombia es una amenaza de muerte a la paz. Indeparres registra más de 620 asesinatos de líderes sociales en Colombia en los últimos meses. y lo que ocurre con la banda paramilitar de los rastrojos. Vean ustedes, RT, una cadena internacional de noticias, revela, revive el horror de las casas de pique o de envergamiento en Colombia. Los rastrojos son expertos en descuartizar seres humanos y tienen en Puerto Santander varias casas de pique donde yo los llamo mataderos humanos donde con motosierra y cualquier tipo de armas blancas asesinan a mansalva a quienes no se colocan en sus intereses. Por lo tanto, nosotros debemos actuar de forma equilibrada pero firme, contundente contra estos hechos tan graves que son noticia mundial que nadie podrá banalizar nunca jamás porque esto no es un álbum esto no es un álbum de un artista de un poeta que va caminando a tirarse fotos en un paisaje nevado o en un lugar paradisíaco o no. Estas son las fotos de un presunto dirigente político venezolano opositor que aspira nada más y nada menos que presidir la república que nadie lo ha elegido rodeado con matones con asesinos con criminales con descuartizadores de seres humanos que pretenden bañar de sangre a Venezuela. Por lo tanto, pues estamos actuando de manera justa equilibrada y este tipo de hechos no puede quedar impune en nuestro país pero tampoco en Colombia. muchas gracias. Gracias. Bien, que terminó, que terminó. Gracias. Gracias. Gracias.